Ciudadanos oaxaqueños se inconformaron por el presunto incremento del pasaje, aseguran que las unidades no cuentan con las condiciones de seguridad mínimas ni de un buen servicio. Además aseguraron que si esto se incrementa, la economía de sus bolsillos colapsaría, pues no hay fuentes de empleo bien remuneradas. No, pues no está bien. Es una alza, pues ahora sí, no aceptable, al menos ahorita por el salario y por el servicio que dan el transporte. El transporte está muy mal. Ah, claro, tanto las horas y el transporte como todo el servicio está mal. Yo no sé cómo pretenden subir un precio si el transporte está mal. El servicio, los choferes maleducados, ahora sí, todo, todo, creo que es global. Yo creo que si fuera un servicio mejor sí lo pagaría uno, sin dudarlo, pero así no. Y es que ante la amenaza del sector camionero de incrementar de siete a nueve pesos el pasaje, pese a que aún esta decisión no está autorizada por la Secretaría de Vialidad y Transporte, estos pretenden subir el costo de sus servicios, supuestamente por el alza de combustible. Sin embargo, hay organizaciones sociales, sindicales y políticas que también ya se pronunciaron en contra de esta decisión y aseguraron que esta vez no permitirían una alza desproporcionada que no va de acuerdo a los salarios. Hay ciudadanos que ni siquiera se han enterado de estas polémicas decisiones, sin embargo coinciden en que este incremento laceraría sus bolsillos, pues en Oaxaca el transporte es pésimo. Pues hay mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, los que somos familiares de los urbaneros, en este caso, mi esposo, por ejemplo, trabaja de cinco de la mañana a once de la noche, entonces prácticamente no les benefician mucho. ¿Por qué? Por el costo del diésel, ¿no? Todos sabemos que el costo del combustible es alto y prácticamente todo lo que ganan se va en el combustible. No sé, hay comentarios que sí, ¿no? Que sí, este, van en contra de los choferes y esto, porque no dan un buen servicio, pero pues ellos son trabajadores al fin de cuentas, ¿no? Este, ellos no tienen en sí que ver con el, la calidad del camión. No obstante, hubo quien se pronunció a favor de esta alza y esto fue lo que opinó. La verdad no tenía conocimiento de ese aumento. ¿Usted está de acuerdo con un incremento del pasaje aquí en Oaxaca? No, siento que afectaría a los ciudadanos. Habemos muchos que para llegar al trabajo, por ejemplo, tomamos varios camiones y afecta. La verdad, la mayoría de los camiones carecen, digamos, del buen servicio. Traen a veces asientos rotos, los timbres no sirven. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.